¿Y usted tiene dudas de que él es capaz de hacer reír? Mire, Capacci es Capacci de cualquier cosa. Por ejemplo, de hacer reír, ¿o no? Sí, sí. ¿O Martito cómo va? Capacci de cualquier cosa. El nuevo espectáculo se va a llamar así entonces. Capacci de cualquier cosa. Bien, Carlito, muy contento. Che, 25 años. 25 años sin trabajar. Es importante eso, mantenerse así. No, feliz y bueno, vení a festejarlo acá. Vos me vas a entender lo que te digo. Uno viene de Mar del Plata, que gracias a Dios llevamos 21 temporadas, con éxito, y estamos trabajando. Fui un pionero, ¿eh? ¿De los grupos de acá? Y con humildad, sí, por lo menos de los grupos independientes, sí, es verdad. Y después estuvimos en Termas de Riondo trabajando muy bien. Vengo a Rosario y me agarra la ansiedad de querer mostrar lo tuyo, de que va tu gente, ¿viste? Es una función especial, o sea, es así. Yo te digo, ¿pero por qué? Porque es especial, porque es tu gente, porque festejo esos 25 años de remo, de fuerza, de ganas. Y la verdad que estoy con muchas, muchas ganas de hacerla este sábado porque creo que no va a ir bien, creo que el rosarino me va a acompañar, la gente también de la zona, toda la gente que se viene por un fin de semana largo. Y aparte no hay otra cosa de humor. Así que, no por bueno, por único, venga a verme. No, pero además... Si llegamos a este estúpido y si no hay otra cosa, vamos a verlo. Me encanta porque él se divierte... Yo me divierto. ...con el público. Sí, 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 si no, ahí se enganche. Ahora, de cualquier manera, te fuiste a un teatro y la madre, ¿no? Sí. Mirá, el otro día, hasta la semana pasada, estaba haciendo una nota y estábamos hablando de eso. Claro, tiene 1800 localidades. Y el tipo que estábamos ahí me dice, no, ahí meté 800 y parece que no hay nadie. Y yo, bueno, yo pensaba meter 500, así que... No, te agradezco, me levantaste el ánimo. No, pero es cierto, vos te parás en el escenario del Broadway y lo mirás y decís, monstruo. Tiene esa platea alta y ese otro piso arriba. Es impresionante. Es grande, sí, sí. Y como es una sala ancha, pero corta, tenés público encima que te da una adrenalina extra. Exactamente. Sí, sí, yo tuve la oportunidad de trabajar ahí y aparte también hice una función para la gente de municipales, me acuerdo, sindicatos municipales. Creo que todas mujeres, el día era mujer, pero había 1800 mujeres. Yo soy algo así, con los ojitos verdes todos lindos que tengo, imaginate que ya las conquisté por ese lado. Ay, me encanta. Ahora, contame una cosa. El Broadway tiene un plus que hay que reconocer. Es la sala donde más le abre la puerta a los grupos rosarinos, que juegan de local y muy bien, porque a todos los elencos que hacen humor, bueno, por ejemplo, Mariquena ha llenado, viene la semana que viene con un espectáculo, digo, me parece maravilloso. Seguro, seguro. Mirá que yo con el gordo Ulises me llevo medio a la patada. Ahí, va y vení. Claro. No, pero aparte de que está bueno, yo creo que la gente vaya a ver espectáculos rosarinos, o sea, es como todo, hay bueno y malo, hay de todo. De todo, hay que verlo. Yo creo que sí, yo creo que sí, y la gente, ya te digo, que me acompaña siempre en Mar del Plata. Ahí está la tía, como le decimos. De boca a boca la tía Mirta cuando nos fue a ver, ese día que lloré, lloré como loco, porque la emoción de que esté ella. Vos sabés que no venía, le cuento. Contarlo de la butaca. Claro, el público se renueve, como dice ella. No venía, no venía desde 20 años, que le mandaban invitaciones y no venía. Entonces, ¿qué hice? Agarré y le llevé una butaca de teatro, una butaca. Sí, me acuerdo. La armé, se la llevé y le digo. A Costa Galán, no sé. Claro, como Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma. Le digo, te mando la butaca. Si no, vení, te mando luces, sonidos, telón y te lo hago hallar yo. Y dijo, el sábado voy y el sábado vino. Y bueno, toda la maravilla que dijo ahí, que se divirtió como nunca y bueno. Y después toda la maneja en el programa. Me invitó después a su programa. Bueno, yo estoy muy agradecido. Yo se lo dije en la oportunidad cuando, cuando te agradezco acá al aire, cuando me diste el premio Magazine, que yo le agradecía a ella la generosidad. Porque no es habitual, lamentablemente, en este ambiente, grandes divos que, ni hola te dice, ni ella nos pegó una mano que yo no me la olvido nunca. Siempre, siempre. Después le mandaba flores y siempre lo reconocía. Viene Violeta Lorré. Viene Violeta Lorré. ¿Por qué yo me había comprado la historia esa que se habían matado con la Lorré? Hubo una cosita en el verano cuando estuvimos juntos, pero... No, viste, mirá como lloro. Yo qué tonta que soy, soy una chica tonta. No, había empezado al aire como una broma, qué sé yo, que yo estaba haciendo y ella se ve que nos enganchó mal. Así que yo digo, bueno, la voy a llamar a Paola Miranda. ¿Para qué? Peor se puso, viste. Y yo digo, no, esto se desmadró. Este año tendría que hacer cabeza con Sandra Harford, Violeta Lorré y Paola Miranda. Claro, que se mata entre las tres. Se mata entre las tres. No, ahí viene Violeta, que aparte de ser un bombón, que es una mujer hermosísima, una de las mejores, una mujer más linda, Rosarina. También está muy bien en escenario. Si venís el sábado, que espero que venga, me encantaría que venga festejándome 25 años, que te acerque. Vas a ver que está muy bien en el monólogo, que hace un tango, baila divino, canta un homenaje a Silda. Yo la descubrí a la Lorré en una revista que encabezaba Moria y me dijo, Moria, ¿sabés qué? Es de Rosario. La verdad que me lo dijo Moria en su momento, te estoy hablando de a las cinco temporadas en Buenos Aires. Sí, sí, sí. El apellido verdadero de ella es Panucci. Exactamente. Nada de victoria. Claro, por eso mismo Sofobi se lo hizo cambiar a la Lorré, así que va a estar ella. Pero ves como Somos los Rosalinos, dice, es la hija del joyero. Viste que hay una congelía en la Lorré. Claro, claro, claro. Pero al final, si te llamaba Anucci te parecía la otra. Si te ponés el nombre Lorré en su hija del joyero. Claro, siempre alguna cosa tiene que haber. Siempre hay algo, viste. Se come las S como nosotros, o sea, bien Rosarino. Y bueno, por supuesto, Sandra Harford que está con su monólogo, que está extraordinario. La verdad que es una de las mejores actrices que tenemos en Rosario, sin duda. Y el grupo Tarjeta Roja, Carlito, que seguramente lo conocés, que bueno, te animan todas las fiestas, todo y seguramente en el teatro va a estar muy bien. Así que, y las chicas va a estar Adraña González, que es una bailarina extraordinaria, Florencia Amigo también. Así que estoy contento, estoy con muchas pilas con esa adrenalina que te da estar acá. ¿A la hora? 21 a 30 en el Broadway. 21 a 30 en el Broadway y este sábado fin de semana largo. Está lindo. Si se vienen para Rosario aprovechen para ir a ver un espectáculo que como él ya te lo firma, como si fuera un escribano, es capachi de hacer reír. ¿Y está Armando en Mar del Plata? Estamos Armando en Mar del Plata, va a ser la temporada número 22, si Dios quiere, estamos del año 91 allá peleándola. Así que, felices porque sí, allá nos acompaña mucho la gente también. Además te acompañó el jurado con un premio, ¿no? Sí, sí, nos han dado premio. Bueno, el Consejo Liberante nos dio por los 20 años en Mar del Plata también una ceremonia muy emotiva, muy lindo, bueno, esa distinción. Estoy muy contento, trabajando, como siempre, como te decía, ¿no? Del trabajo, del remo. Tenía que dar el premio del remo a mí, en realidad, ¿no? ¿Te acordás? Exactamente. Pero bueno, mientras la gente nos acompañe y nos podamos hacer reír, para mí es una felicidad. Omar, Trofa Merde, que haya mucha mierda en la puerta del teatro, porque eso significaba, para los que no sabían, era cuando había teatro y la gente llegaba en carruaje y era mucha la bosta, decía que había mucho público que iba al teatro. Exactamente. Ahora ya caballo no hay es el humor para la gente. Está bien claro. Ojalá que haya bosta, por lo menos. Bueno, muchas gracias, lo esperamos el sábado. Lo mejor,